Fíjate, es verdad lo que ves, las cosas han cambiado, vivo feliz más que ayer, quedaste en el pasado, desaparece de una vez Oh no, castigo divino, te toca pagar, con tus cuentos chinos no me atraparás Llegas de fácil y así de fácil te me vas, ni una más castigo